Antanel Lientelo, que es la nieta de Rosita Hurtado, a tan solo sus 7 añitos presentó su primera colección de moda. ¿Y sabe dónde lo hizo? Ahí estamos viendo algunas de las imágenes en el DC Kids Fashion Couture. ¡Qué increíble! Esta niña, nosotros hicimos algún contacto hace unos 2 años atrás. Tenía 5 añitos cuando empezó con el sueño de diseñar, diseñaba ropa para sus muñecas. Y recuerdo muy bien que Rosita le rogaba a alguna de sus hijas para que puedan seguir sus pasos, para que puedan diseñar algo para cinellas, para jóvenes. Y ella dijo, abuelita, yo quiero que me diseñes esta ropa que yo hago para mis muñecas, para mis amigas. Entonces empezó a diseñar vestidos de gala y ella le puso el nombre a su colección que se llama Belleza. Le puso el nombre a su colección y dijo, yo quiero hacer esto para mis amigas. Y empezó a darle las pautas a la abuela para poder crear sus vestidos. Y ahora debutó precisamente lo que nos contaba Micaela, con 50 niñas más que se inician en el mundo de la moda, en el mundo del diseño. Dando su propuesta con muchísima seguridad y además avalada con la experiencia que tiene la abuela, ¿no? Por supuesto. Además, esto se realizó en Virginia, Estados Unidos. Si su debut fue en Estados Unidos, me pregunto yo, ¿en qué otra pasarela la veremos? ¡Increíble! Y nos va a dar muchísimo de qué hablar. Tan solo tiene 7 años. Ese gran talento ya es de exportación y está en Estados Unidos. Y ahora está así con... No, y además que decidida, porque ella fue la que le dijo y dice... Rosita contaba como anécdota y le decía que ella se reía y claro, le seguía el paso y le seguía más o menos el cuentito con el tema de las muñecas. Pero ella cuando la vio en serio y le dijo, toma, estos son mis diseños. O sea, ni siquiera Rosita se los enseñó. Ella llegó y le dijo, aquí están mis diseños, quiero que me los hagas ahorita. ¡Qué bien! Claro, entonces ella está decidida y ella sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer. Imagínense. Y ella debutó el 12 de abril, el Día del Niño Boliviano, como un gran regalo para los pequeños del país. ¡Y qué bello los vestidos! ¡Hermoso!